El gobierno federal inició con el proceso de vacunación para recibir la segunda dosis de vacuna Pfizer para mayores de 50 años y mujeres embarazadas residentes de San Pedro. En tanto, el municipio sanpetrino informó que tan solo el día de hoy están programadas más de 11.400 citas en los tres puntos de vacunación que son el gimnasio San Pedro 400, el campus de la Universidad de Monterrey y en Valle Oriente. CC por Antarctica Films Argentina